Música Bueno llegamos a una isla donde se filmó la película de los piratas del caribe Estamos acompañados de Céline Coco que están por allá, Alfie y Céline, su prima Y aquí está mi cuñado André Hola, hola, hola Saliste con el rol Chirley, hola Una de las pequeñas y casas Hola 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 Acabamos de sacar una foto familiar muy bonita para el recuerdo porque a ellos les encantan los piratas Así que se aprendieron una frase en español que dice Somos piratas Somos piratas Pero lo más impresionante es que aquí se grabó la película de los piratas del caribe Impresionante Como ellos llegaron hasta acá Como filmaron toda esa película Si no hay nada cerca Mira, te voy a seguir mostrando Para tener acceso a esta hermosa isla Puedes venir con tu velero Tal cual lo hizo este catamarán que está fundiado a unos metros de esta isla Y puedes quedarte por un par de horas Nosotros llegamos acá tipo 3 Y nos fuimos a las 5 más o menos Porque es solamente una parte de la isla que se puede recorrer Aquí también es muy recomendable hacer snorkel Porque puedes encontrar diferentes tipos de tortugas marinas Rayas Estrellas de mar Y un montón de peces de diferentes colores La verdad que solamente caminar por esta isla era encantador Llegamos justo como casi al atardecer Así que el clima no estaba tan pesado Pero fantástico Aquí Oliver se encontró otra manera de navegar No sé si esto era parte de la película o alguien lo hizo Pero estaba bastante interesante Me recordó mucho la película Moana Cuando ella intenta salir de su isla ¿Qué es? Un barco Un barco de Moana El barco de Amanaki 2.0 Que bacán Esta isla se llama Petit Zapac Y es hermosa Estamos recorriendo ¿Por dónde caminó el actor? Está bonito ¿Qué se parece? ¿El Fabián se parece a él? De hecho El Fabián tiene una foto igual a él Johnny Leff Fabián Si estás viendo este video Te pareces Si estás viendo este video Te pareces Por ahí está Amanaki Chirri Es un pequeño pescadito Cuéntanos cómo te sentiste sacándote la misma foto Pero ahora en el lugar donde se grabó la película Fue increíble Fue increíble Especialmente pensar De donde pensamos en la Inglaterra Llegar acá es una isla absolutamente honda Increíble ¿Cómo te sentiste sacando esa foto con tu mamá Dispasados de pirata? Que ella se esforzó harto Si, como súper buena Como en el momento que está ahí Sentí que está Tuvieron pelates ¿Puede ser? Tirata del Caribe En el Caribe Y este día ¿Puede haberlo ahí? ¿Es este nuevo instrumento? Gracias por ver el video.